Música El pobre Juan, su sueño es loco, se lo te da, es que el camino se te da, tirados por su cabeza a los cuerpos, el pobre Juan, tu corazón quiere quedar mi vida, así en paz se me da, es que el espíritu está casi muerto. Música Al regresar a casa, vuelve a pasar lo que siempre pasa, deprisa busca aquella sonrisa que ya lo espera ya, vuelve a caer cansado, agradece a Dios que viene a llenar, somos las noches a ver los sueños desde cualquiera, el pobre Juan, su sueño es loco, se lo te da, es que el camino se te da, cansado por su cabeza a los cuerpos, el pobre Juan, ya todos quieren llegar mi vida, así en paz se me da, es que el espíritu está casi muerto. Música 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 Perdona si te canso dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más dañido Ni hago Ni hago Vamos con esta canción bonita, se llama En Cada Vida Y dice así avanzamos con mucho cariño por ahí personalmente con nuestra campaña Ya saben, bienvenidos a Chihuahua, la capital internacional de baile Y dice así sube, ¡sube la gifita!